Misiones Cataratas recibió más de 30.000 visitantes en la primera semana del año. Comenzó la temporada de verano y cientos de turistas han elegido Puerto Iguazú para vacacionar. En la primera semana del año visitaron las cataratas 33.491 turistas, un promedio de 4.784 ingresos diarios. Puerto Iguazú está entre los cinco destinos del país más elegidos por los turistas para disfrutar el verano. El año comenzó con un 70% de ocupación hotelera y muchos turistas están arribando sin reserva previa. Esto provoca que este porcentaje varíe todos los días. Si bien el movimiento comercial en la zona turística no se incrementó, la afluencia de turistas se puede notar en los atractivos turísticos. Cabe recordar que las cataratas del Iguazú abren sus puertas todos los días de las 8 a 18 horas. Si bien los tickets de ingresos aún se pueden adquirir en el portal de acceso desde los parques nacionales, promocionan la venta de los ingresos por la plataforma web ventaweb.apn.gov.ar, reserva inicio, donde se aplican un 15% de descuento a las tarifas. El objetivo de esta promoción es impulsar la venta web, ya que desde el mes de marzo solamente será posible adquirir los ingresos por internet. ¡Ay, mejor eso! ¡Qué lindo! Mejor, tiene que seguir así. Por toda la vida, todo debería ser ya por ticket online. Basta ya de ir a hacer personalmente las cosas, ¿no? Más con el calor que hace la gente que quiere ir a disfrutar, ¿no? Estar haciendo largas colas y demás. Así que bueno, excelente, ¿eh?